¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de este canal, me fui un tiempito y ya somos 800 personas, en serio los requiero amigo, no sé, gracias por todo este apoyo que me están dando, disculpenme por haber desaparecido por tanto tiempo, pero bueno, cosas de la escuela, de tareas virtuales y proyectos míos, pero bueno, vamos a volver a full y ¿qué carajo hace la almohada ahí boludo? Bueno, cuestión, re cualquiera la almohada no pegaba ni con moco, bueno, hoy vamos a hablar sobre, bueno, como ya habrán visto en el título y en la miniatura supongo, sobre el gran dilema que hay con respecto a los switches blue, bueno, ahora están escuchando el sonido distinto con bastante mejor calidad porque no había puesto a grabar el audacity, pero bueno, disculpen, ahora lo van a estar escuchando bastante mejor, pero esto es una continuación del video que ya traje hablando sobre lo que no te dicen de los teclados redrawn, que recibió muchísimo apoyo, hasta me comentó tecnoreviews, un capo por cierto es un genio, Cristian y Tommy los dos se la revancan, pero bueno, no venimos a hablar de eso, sino que una polémica que se puede decir que noté que hubo abajo en los comentarios era sobre esto, yo daba mi opinión y las cosas que tenías que saber antes de comprarte un teclado en base a mi experiencia con, uh, le re pegué a todo, bueno, con uno de estos, un redrawn Mitra K551, creo que era el nombre, y como pueden ver ahí, switches blue, sí, no lo limpie, o sea, que se pensaban que voy a limpiar el teclado, boludo. Bueno, mientras pongo las teclas les voy a ir comentando y lo que pasaba es que yo, por ejemplo, hice el chiste, la joda de decir, estos switches cuando vos los usás suenan como si fuera la tercera guerra mundial y ponía el clip. Fue, obviamente, una joda, un chiste, porque yo no soy alguien serio a muerte que hace los videos, sí hago, busco profesionalidad en mis videos, pero tampoco irme al re carajo, para qué quiero ser una estatua que replica todo a la perfección, o sea, también me puedo equivocar y también hago jodas, viste, es normal, ¿no? Pero bueno, parece que mucha gente a esa joda se la tomó como un ataque, o le molestó, o decía, nah, sos re exagerado, man, nada que ver, o, nah, ¿cómo vas a comparar la guerra? Obviamente, nada que ver una guerra con un teclado, man, o sea, dos neuronitas. Bueno, vamos a arrancar un poquito. Básicamente, en el mundo de los switches tenemos tres tipos de switches, los red, los blue y los brown. Siempre son los tres más generales y a la par que tenemos tres tipos de switches, también tenemos tres marcas de switches muy conocidas, las Outemu, Gateron y Cherry MX. Arrancando por esto último, las marcas de los switches, vamos a decirlo más en general, más como lo diríamos en el barrio, básicamente es como que se puede decir que hay diferencias de calidades entre los tipos de switches dependiendo de la marca. Por ejemplo, los switches de mayor calidad son los Cherry MX, pero ¿qué significa esto? Que va a salir más caro. Todo teclado que tenga un switch Cherry MX va a ser más caro que cualquiera de otra marca porque, bueno, es la marca principal y la que más calidad hace y bla, bla, bla. Pero a la par también tenemos switches como los Outemu y los Gateron, que son dos opciones más económicas que los Cherry, pero que no dejan de ser buenos switches y no son para nada una mala elección. Podría decir que el top, digamos, entre calidad puede ser en el top 1 la de Cherry, en el top 2 Gateron y en el top 3 Outemu, que son los más baratos, los que menos calidad tienen, se podría decir a comparación de la competencia. Esto lo explico muy rápido porque lo dicen en absolutamente todos los videos de YouTube sobre teclados mecánicos. Básicamente, el switch azul hace un sonido de clicky, como básicamente esto del mouse, pero potenciado, debido a que tiene como una intervención en el recorrido. Después el switch red es lineal, por lo tanto es casi silencioso y después el brown es como un punto medio entre el red y el blue, solamente que sin el sonido del click, básicamente. Tiene la misma sensación táctil que un blue, pero no hace ruido. Así que bueno, ahora una vez puestos en contexto, vamos a empezar con lo que viene siendo el debate. A ver, con este video busco que nosotros participemos en los comentarios y que seamos respetuosos, porque vos podés decir que te gusta un tipo de switch o un tipo de marca, o sos fanboy o lo que sea, pero discutamos esto para ver qué opina cada uno y llegar a una conclusión. Voy a dar lo que es desde mi opinión, bueno, creo que es obvio que estoy dando mi opinión. La cuestión está con los Outemu, que fue sobre lo que hablé en mi video de los teclados redrawn, y es que en ese video mencionaba que estos switches son muy, digamos, tienen el sonido del click, pero son muy ruidosos y muy chillones. Es como que el sonido del click es más agudo. Por lo tanto, o sea, si vos pones un Cherry MX y un Outemu y los cliqueas, vas a notar que este es como más chillón, más agudo, y eso es lo que hace que sean tan irritantes. Y les voy a decir acá una cosa, digamos, un tip para saber, porque por lo general, la gente que suele comentar a favor de los switches blue en general, o de los Outemu blue, en general, los switches blue suelen ser gente que no tiene un teclado mecánico, pero que ve videos o que le gusta el sonido de click que ve en los videos, o a lo sumo toca un teclado con switches blue por un rato o a lo sumo por un mes, pero nada más. O sea, generalmente suele ser gente que aspira a tener un teclado de esos. Pero claro, lo que pasa con esto es que defienden los switches blue a muerte, pero en realidad nunca vivieron con los switches blue por bastante tiempo, porque cuando vivan con eso, realmente yo creo que van a cambiarlo al mes por unos red. Y ojo, esto no lo digo yo, lo dice la gran mayoría de los techstubers, y eso se los digo también en parte porque fue como yo lo viví. Yo empecé siendo un defensor a muerte de los switches blue, y me compré un teclado con switches blue por eso mismo, porque decía, man, ¿cómo no te puede gustar el sonido de click? Claro, cuando pasas mucho tiempo, ahí está la respuesta. Y bueno, después otra cosa, como que se dice que ponele los switches red son para gaming, los blue son para escritura. Siendo sincero, siendo objetivo, gente, no vas a notar una diferencia entre un switch red y un switch blue a la hora de jugar, porque hay un montón de cosas más que te interfieren. Bueno, por ejemplo, eso se notaría si tuvieras cero de ping y una PC Master Race y que fueras ultra mega detallista. O sea, vas a notar antes el ping que el cambio del teclado. Y que por eso no se guíen, o sea, guíense por lo que más les guste a ustedes. Y por eso es que en ese video di la recomendación de, chicos, comprense switches red en lo posible. No importa de qué marca, si son Gateron, si son red de Outemu, o si son Cherry MX. Obviamente en los Cherry siempre vas a notar la diferencia de calidad y bla, 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 bla. Pero no importa la marca que sea, recomiendo sobre todo los red, sin haber probado por mucho tiempo los red, pero ese silencio y la linealidad al final la terminás valorando más con el tiempo. Porque vos decís, no, amigo, cuando te vas a comprar un teclado mecánico, amigo, es lineal, es lo mismo que tener uno de membrana prácticamente. Pero créeme que es más fácil de acostumbrarse con respecto cuando pase el tiempo que con los switches blue, que el primer mes vas a estar chocho diciendo, no, mirá, mi teclado hace ruidito, está re piola. Y encima, mirá, tiene como un doble toque. El primer mes es así. El segundo mes, cuando ya entra tu vieja a decirte, che, apaga esa mierda porque hace mucho ruido, ahí ya te estás replanteando por qué carajo te compraste un teclado con switches blue. A la vez existe otra variable, y es que los switches blue también son los más económicos. Si vos buscas un teclado con switches blue en el mercado, siempre va a ser más barato que uno con switches red o con otro color de switch. A ver, hay muchos más, aparte de los red y los marrones, obviamente. Obviamente, ahí están los MX Island, y bueno, todas las invenciones que salieron después que ya me maríe entre tantos que salieron. Y la cuestión es que son los más económicos. Que bueno, yo sigo dando mi recomendación en base a mi experiencia, y les sigo recomendando que se compren switches red. Pero ojo, con esto no digo que los switches blue son malos, o que no valen la pena, todo depende de tus gustos. Simplemente es algo para aclarar y para que lo tengas en cuenta. Así que bueno, ¿qué opinan sobre todo este tema? Debatamos acá abajo en los comentarios respetuosamente. No nos caemos a puteadas, para eso no estamos nosotros. O sea, déjense hinchar los huevos y nos revimos.